bueno amigos en este parque mi hermano mario yo le sacamos de monedas y más bien al último yo lo vine exprimiendo no he hecho más detección bueno no he hecho vídeo aquí en este parque y ya comí otro plato le vengo a ver ponerse a ver si podemos encontrar algo más se agarra algo más supuestamente y aparentemente ya no hay nada en este parque pero bueno a ver qué sale pues bueno amigos he hecho varias varias búsquedas en cámara a los parques más viejitos que he ido a los que según yo ya los tengo bien detectados y si amigos sale mucha basura pues ya casi monedas no regresé otra vez al parque a éste y tengo algunas piezas que he encontrado que ya la demostrará al final no son muy que digan guau pero piezas piezas es que salió de aquí de este agujero un güey una de trigo se alcanza a distinguir como 1920 pero bueno amigos es lo que ha salido el día de hoy tengo otro güey de que encontré pero del 55 y pues bueno amigos continuamos pues bueno ya después de buen rato parece que salió algo interesante no estoy seguro bueno vamos a ver qué es o parece ser un anillo pero este agujero ya está doblado si parece ser un anillo parece ser plata amigos pues bueno parece un anillo de tu lado pues aquí vamos andamos un ratito más a ver qué sale y pues continuamos pues bueno seguimos aquí en el parque junta de diferente área después de que no ha salido nada interesante salió esto amigo no lo quería grabar porque pues no se me hacía algo interesante pues ya viéndolo bien limpiéndolo pero es una navaja es una navaja y trae ahí el el nombre o para lo que se usaba pero miren al otro lado ya dicen yo creo el nombre de la compañía me he hecho aquí en Chicago pues bueno amigos se me hacía interesante no lo quería grabar pero ya como vi que es algo que tiene sentido pues bueno miren esto es lo que es una navaja me salió de aquí pues continuamos amigos pues bueno amigos llegó la hora del conteo bueno lo voy a hacer de este lado un edificio grande tal poderoso que me ha ayudado a sacar un poquito más un poder grande un pato más grande ahí está el poderoso el que me lleva y me trae pero ahora pienso hacer aquí el conteo porque siempre que me pongo allí la gente se pone a esperarme a que me mueva y ahí están esperándome a un lado hasta que me mueva y ahí se estacionan porque es muy difícil encontrar parking estacionamiento en estas horas pues bueno amigos aquí está el conteo los centavos aquí están los centavos bien amolados los más feos para que vean que si todavía si alcanzamos a sacar si los alcanza a agarrar los dieces los cincos fueron varias coras ya saben que yo eso no lo grabo a menos que sea algo que tenga algo más de valor un plomo salió una cuchara ahí dice Night in Japan hecho en Japón este no salió en este parque estos fueron otros parques en este parque salió esto miren es un pedacito como de bronce esto se va para el kilo aquí está una vía también como de cobre se va para el kilo otra pieza como de cobre para el kilo una miren lo que me salió aquí amigos una motito bueno no fue en este parque pero si me salió una motito nomás salió esta parte anduve tratando de encontrar la otra pero no ahí se va a quedar a guardar ahora salieron clavos cuadrados este es el primero que me sale así de grande cuadrado otro más pequeño salieron este tag este tag no sé que sean 93 atrás no tiene nada pero le di un tallón aquí hay otro tag estos son de los Chicago Cat el mejor equipo de béisbol aquí en Chicago el individuo se llamaba o se llama Pico no voy a donde se dice pero como quiera bueno me salió este también no aquí en este parque pero me salió hice algo como Ilco atrás está raro pero es Ilco un botón de cobre un token no cash value creo dice algo de los Hack Dogs me trae como un monito de como un chat dice algo de los Hack Dogs Donald Dogs no alcanzo a ver a lo demás pero dice oh dice old-fashioned Hack Dogs pues bueno amigos me salió un botón también está haciendo mucho viento disculpe si se alcanza a escuchar algo de viento un botón en este me gustó esta navaja hay que ver una limpiadita tratar de tumbar el hormon oxidado hecho aquí en Chicago y por lo mejor para mí fue este este Weedy este Weed Penny de 1920 y lo mejor fue este anillo ya le alcancé a ver trae sello 19-25 está doblado así se queda pues bueno amigos este fue mi tesoro de Moctezuma de Chicago para todo el mundo con amor pues bueno amigos estamos en otro parque voy a ir en este mismo video miren lo que salió es otro anillo pero ahora si dijéramos este es no ni pesa tal vez lo podemos volver derechito pero bueno miren ya va quedando objetivo es objetivo que se empieza y pues bueno continuamos bueno y otra pieza que bonita pieza de Santa Claus wow ya lo mire amigos pero dice atrás China hecho en China está bonita color doradito pero ya saben que no hay unas iniciales JCM China China pero bueno amigos continuamos a ver si sale algo más porque ya me quiero ir si no vamos a quedar en este mismo video chau ¡Gracias!